No, no quiero que te vayas No, no quiero que me dejes Piensa bien las cosas Sabes que te quiero Mujer, mujer La casa se ve muy sola Mi cama se siente fría Y me duele el alma Es que no te quiero perder Perder, yeah Y te seguiré esperando aquí Hasta que regreses junto a mí Para darte todo, todo mi cariño Quiero verte otra vez sonreír Y te seguiré esperando aquí Hasta que regreses junto a mí Necesito volver a sentirte mía Y ya nunca más dejarte ir No 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 Y te seguiré esperando aquí Hasta que regreses junto a mí Para darte todo, todo mi cariño, quiero verte otra vez sonreír Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mí Necesito volver a sentirte mía, y ya nunca más dejarte ir Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mí Para darte todo, todo mi cariño, quiero verte otra vez sonreír Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mí Necesito volver a sentirte mía, y ya nunca más dejarte ir ¡Gracias! ¡Gracias!